J.J. Urquiza contra Hebraica por el grupo C en el segundo turno en la sede de Zekla Allí se veían las caras, lindo partido para cerrar la jornada de jueves En el primer encuentro había sido triunfo de Montegrande frente a la UNDAD Ahí está el sorteo entre los capitanes y el minuto de silencio Recordando a Irma Celada de Zaffaroni, la madre del presidente de J.J. Quien falleció, por eso el aplauso y el recuerdo para Irma En la previa al partido entre J.J. y Hebraica Una Hebraica que jugó con muchos juveniles Pero que empezaba ganando con el tanto de Lautaro Brussan 1 a 0 arriba El equipo dirigido por Nacho Cabral Y atención porque claro, Raulito Quintero va a meter un tremendo bombazo para empatar el partido Primero fue esta jugada, buena respuesta de Niko Krametsky Pero atención ahora, porque el número 3 pasa a la mitad de la cancha y mete ese golazo ¡Qué zapatazo! Metió Quinteros Este no es Juanfer, pero parecido ¡Qué bombazo! Metió el número 3 Empate 1 a 1 Hasta que apareció el uruguayo Leandro Ataídes Para poner en ventaja nuevamente a Hebraica 2 a 1 arriba Los de Cabral Que llegarían al tercero Andy Bollman Desde el piso, el número 9 Marcaba el 3 a 1 Y nos vamos al complemento donde iba a empezar el show de lujos de J.J. Atención porque fue maravilloso Juli Roldán Que la pisaba para acá, para allá Luego intentaba definir de taco Pero no podía convertir Ahora va a llegar el gol de Fabricio Beltrán El partido 3 a 2 a favor del conjunto de Hebraica Y J.J. insistía un gran segundo tiempo del equipo dirigido por Martín Garnica Que en esta iba a empatar el partido Por intermedio justamente de Roldán El encuentro estaba igualado 3 a 3 Otro bombazo más Que se terminaba yendo desviado Y miraba a Roldán Va por acá, por allá El toque a la izquierda La definición Y el partido 4 a 3 Arriba estaba J.J. Juan Cruz Mena Era el encargado de dar la vuelta 4 a 3 Ganaban los de Garnica Los de Martín Garnica Y miraba lo que iba a hacer Roldán Porque también pisa por acá Pisa por allá Qué bien que juega el 7 Otro tajito más Claro, era puro lujo Puro lujo Me vuelvo loco Lo de J.J. Todo para vos, Juani Todo para Juani Maslouf Ahí en el Instagram Da dos toques Para que tenga material En este viernes El quinto tanto De J.J. Llegaba Por intermedio De Gastón Leos Y ahí estaba de vuelta Roldán haciendo de las suyas Y atención con esta Mirá el caño que va a tirar el número 7 La tira para atrás Mete un chicle Y sale para adelante Tremendo caño De Roldán Que luego Tocaba el segundo palo Y se perdía en el gol Y la verdad Que te hacen sufrir Estos pibes Yo vengo medio enfermo Y La verdad Que cuando Hacen tantos malabares Y estamos Sin hacer los goles Sin definir Ante un rival De esta jerarquía Y te pone mal Pero ellos juegan así Al contrario Le pedís tranquilidad Al resto del grupo Los compañeros Los quieren matar Y cuando entran Hacen lo mismo Así que La verdad Que el que esté libre De pecado Que tira a primera piedra Gracias Martín Ahí estaba Garnica Hablando De sus dirigidos Fue Victoria de J.J. Por 5 a 3 Ante Hebraica En la primera fecha Del grupo Se Escuchamos Al entrenador De J.J. Antes que nada Quiero felicitar a Gacho Cabral El laburo que está haciendo En inferiores A priori Nosotros pensábamos Que íbamos a poder Llegar el partido Capaz Con la posibilidad Y los pibes La verdad Que son unos leones Y la verdad Que demostraron Por qué Juegan en Hebraica Hacen un fenómeno Hablame de El J.J. El J.J. Renovado ¿Cómo lo viste? Bueno La verdad Primero quiero agradecer A los jugadores Que me dieron la posibilidad De fichar A unos jugadores Porque la verdad Que el año pasado Perdimos En distintas situaciones Que no vienen al caso La posibilidad De sostener el plantel De la D Por suerte Pudimos rearmar Un plantel competitivo Creemos que vamos A pelear arriba Muchos nos dan Por afuera de la pelea Pero creemos Que podemos ahí Con Newell Pacífico Chicago Unlam Pelear ahí arriba Arsenal Todos los grandes equipos Y queremos estar ahí Vamos a estar ahí Coincido